Cerca de 300 indígenas de distintas etnias se declaran en asamblea permanente frente al Instituto Nacional de la Indígena. Reclaman la reposición inmediata de la presidenta Margarita Miguangui, destituida el viernes por el presidente Fernando Lugo. Miguangui alega que la medida es una ofensa a los pueblos nativos. La gente se manifesta sobre el respeto, por el respeto a los pueblos indígenas. Una vez más pisotea a los pueblos indígenas, a la gente y a la autoridad, que los pueblos indígenas se han pedido a los que delitan a los pueblos indígenas. La gente no se agüere, la gente molesta, si nadie me ha incomunicado, no merece comunicación, ni no llueve ese consejo, ni más, a través de internet, a través de los periodistas de Ecuador, no puede hacerle la gente. Tras la llegada al Indy del viceministro de Educación, Luis Alberto Riat, manifestó que se apersonó para plantear la propuesta que están haciendo y a su vez se abra una mesa de diálogo para reencauzar la crisis, aunque por momentos la conversación se tornó un tanto caldeada.